Dios los bendiga amigos, bienvenidos a la cocina de Paola. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme. Para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiéndoles otra receta. En esta ocasión hemos preparado unos camarones con brócoli en salsa de ajo. Es un platillo chino que queda riquísimo y es súper fácil y rápido de preparar. Ahora si gustan acompañarme vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Vamos a necesitar 400 gramos de brócoli, aquí ya lo tengo limpio. Camarones cantidad al gusto, limpios y desvenados. 5 o 6 dientes de ajo picado, una cucharada de maicena blanca o fécula de maíz. Una cebollita verde picada, solamente la parte blanca. Una cebollita, media taza de agua, aceite vegetal, salsa de soya light, esta no es muy salada. Y aceite de ajonjolí. Lo que vamos a hacer primeramente a los camarones le vamos a poner un poco de aceite vegetal. Vamos a poner una cucharada aproximadamente y aproximadamente una cucharada de salsa de soya. Los mezclamos y los dejamos marinar. Aquí tengo este cazo con agua hirviendo. Vamos a añadir el brócoli y lo vamos a cocinar por 2 o 3 minutos. Mientras se cocina el brócoli, vamos a añadir el ajo al agua que tenemos. Vamos a reservar un poco. La maicena blanca. La cebollita verde. Y le vamos a añadir salsa de soya, unas 2 o 3 cucharadas, ya dependiendo el gusto de cada quien. Mezclamos muy bien y reservamos. Ok, el brócoli ya está listo. Lo retiramos. Ok, aquí le retiré el agua al cazo. Le voy a añadir un poco de aceite. Unas 2 cucharadas. Es aceite vegetal. Y esperamos a que se caliente. Añadimos el ajo que reservamos. Y los camarones. Los camarones los cocinamos aproximadamente un minuto. No queremos que se cozan de más. Añadimos el brócoli. Añadimos el brócoli. Y la salsa que preparamos. Solamente cocinamos aproximadamente unos 40 segundos más después de que añadimos la sal. La salsa a temperatura alta y apagamos para que los camarones no se nos vayan a cocer de más. Y aquí ya está listo. Solamente voy a añadir el aceite de ajo y listo para servir. Ok, amigos, pues así nos queda este delicioso platillo que de verdad queda riquísimo. Ya lo acompañamos con arroz blanco. Y como pudieron ver, pues es un platillo que aparte que queda, es muy rápido de preparar. Créanme que les va a encantar. Y este tipo de salsa lo puede utilizar para hacer otros guisados. Y bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó, no olviden de darle like. Suscríbanse si no lo han hecho. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.